Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva simulación en FIFA de esta Liga Santander 2016-2017 con el Real Sporting de Gijón. Esta semana visitamos al Atlético de Madrid en la jornada número 4, Estadio Vicente Calderón, un partido que a priori pinta muy muy difícil para los de Abelardo. Hay que tener en cuenta que el potencial del Atleti no es el potencial del Sporting, pero bueno, nunca se sabe, el año pasado sufrieron muchísimo allí, y sufrieron hasta el final con un gol ahí solitario en un semi-error a favor de Griezmann, no consiguieron ganarnos. Dicho esto, recordad que la simulación está en FIFA 16 con las plantillas actualizadas contra la CPU y en dificultad leyenda, así que bueno, cuando salga FIFA 17 empezaremos con los desafíos online. La alineación que considero que sacará el Atlético de Madrid o que puede sacar será esta chicos, Oblak, Juan Fransabi, Godín, Filipe Luis, Nico Gaitán, Coque, Gaby Carrasco y Arriba, Fernando Torres y Antoine Griezmann, un 4-4-2, jugando en casa creo que saldrá con dos puntas y sobre todo eso, buscando el amarrar el partido rápidamente y no sufrir en el Calderón. Por parte del Sporting no sé si habrá rotaciones o no, pero yo considero que puede salir con el Pichu Coyer bajo palos, Lillo Amorevieta, Jorge Mre e Isma López, Burgui Nacho Cazes, Sergio Álvarez y Douglas, Víctor Rodríguez y Duyechov en punta. Ojo, porque puede ser que debute el brasileño, puede ser que debute el jugador que está cedido por parte del FC Barcelona en el Real Sporting de Gijón. Vamos a ver si podemos reventar el like chicos, vamos a ver si podemos llegar a los 300 o 400 likes, ya sabéis que estas simulaciones me encanta hacerlas y cuando venga FIFA 17, lo dicho, se saldrán en online contra otros youtubers. Mientras tanto, hoy el partido es a las 4 y cuarto de la tarde, recordad que después tendréis mi blog postpartido hablando pues de como yo vi el partido, mis opiniones, mis valoraciones y demás. Y nada chicos, vamos a arrancar, vamos a ver qué depara esta simulación, vamos a ver qué podemos hacer contra un Atleti, que ya sabéis que, sobre todo en el FIFA, es infinitamente superior al Real Sporting de Gijón. Arranca el encuentro chicos, mueve la pelota ya, el equipo que en esta ocasión va de rojo y blanco y ya la primera ocasión la vamos a tener aquí, la primera jugada mejor dicho. Veis a Douglas, veis a Douglas caer y veis a Douglas lesionarse en el minuto 15. Empezábamos mal, empezábamos con el brasileño, tocadín, tocadín y ojo porque no iba a ser eso, iba a ser ya empezando probando. Douglas aquí, vamos, pum, una volea ahí, lo que viene siendo pillando el tacto, pillando contacto con la bola. La engatillaba el Brazilian, pero el balón salía muy desviado, pero atentos ahora con Lillo. Lillo que abre la banda derecha, ahora tiene Douglas encarando a Felipe Luis, ojo Felipe, pam, la cadera por aquí. Ojo que viene Godín, pam, por aquí Douglas de nuevo, Felipe que caza a Douglas por detrás. En línea lo marca el árbitro también, tenemos penalti a favor del Real Sporting de Gijón. Felipe Luis dice, pero si no hice nada, no hice nada árbitro, por ahí lo veis, la cazadina en el talón. Douglas que se iba en velocidad con un, con un sprint muy bueno, con una finta muy buena. Y teníamos la ocasión, Duje Chop, que iba a probar el delantero croata, el killer, ojo con pierna derecha. Y la mete hasta el fondo de las mallas, Tuti Woblak se venció hacia el otro lado. Y ojo que empezábamos muy bien con un 0-1, jugada brutal de Douglas que se había marcado ahí el despiste diciendo que estaba lesionado. Pero en realidad se la estaba sacando, cuidadín ahora, porque tenía la pelota ahí, Antoine Griezmann basculando en banda derecha. Antoine, Antoine que se va muy bien, tira el paso atrás, el pichu que sale, el Torres la deja de cara. Ojo Nico Gaitán, la portería vacía, Nico Gaitán con golpeo de pierna izquierda. La desvía por encima del arco del pichu cuellar, una ocasión clarísima para los de Simeone. Ahora Victorín Rodríguez jugando con Burgui, Burgui con la pelota, se va de uno, bicicleta se va de otro. Mete el balón Víctor, Víctor por dentro, el golpeo para Don, a mano cambiada de Oblak, para Don, terrible gran jugada de Burgui. Cuidado ahora que va la Leti, va la Leti con Gabi. Gabi que mete el balón por dentro para el pichu, para el pichu, perdón, para Torres que la falla ante el pichu. Y salimos a la contra con todo, la tiene Víctor Rodríguez, ojo 2 para 2. Víctor tira el balón, Godín con Chop, Godín con Chop. Chop le mete el cuerpo, tiempo añadido, le mete 4 al arbitro, Chop la pisa pierna derecha. Y hay el mirlo de Chipi, 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 Chop. Ojo la jugada. Tras un paradón brutal del pichu que desvía la ocasión clarísima de Fernando Torres. Salimos a la contra como misiles. Víctor le tira el balón al croata Chop. Y él solo contra el mundo, solo contra Diego Godín. El uruguayo no puede pararlo. Y luego la pisa terriblemente delante de Oblak para batirlo con pierna derecha en el palo corto. ¡Qué golazo de Chop! 0 a 2 en el marcador. Y al filo del descanso. Ojito cómo pinta esto, señores. Ojito que la liberamos y a la contra los matamos. Ya lo dicho, bueno, estábamos al filo del descanso. Evidentemente esto ya estaba más muerto que Muertín. Y vamos a ir a túnel de vestuarios. Lo dicho, 0 a 2 arriba. Y va a recordar reventar el like porque esto puede ser muy épico. O puede ser que en la segunda parte todo cambie y el Sporting se vaya al hoyo. Ahora seguimos dándole caña. Y lo veis, Duye Chop. Dos tiros, dos goles. El delantero croata que personalmente, hablando ya en términos reales, en términos de la realidad, me parece que está haciendo una muy buena campaña. Un delantero que se rompe los cuernos arriba y que sobre todo es muy solidario con el equipo. Y bueno, dicho esto, vamos a por la segunda parte, chicos. Ahí la lleva ya la Leti. Ojo, el fallo de Godín. La recupera Chop. La levantada de Godín. Ahí, empezando con la caraja. La Leti. El colegiado que se dirige hacia el uruguayo. Puede ser roja. Puede ser roja. Y no. Es amarilla, chicos. No le saca la roja. Aunque Chop ya se iba de cara a portería. Pero bueno, la ocasión iba a ser esta falta. Víctor Rodríguez que la revienta. Y el balón que golpea en el lateral de la red. No consiguió envenenarla. No consiguió darle el efecto necesario. Cuidadín, ahora ahí la pifia de Isma López. La recupera Torres. La tiene Carrasco. Carrasco se va de uno. Carrasco se va de dos. Carrasco que interna mete el pasecito. Y Gaby a portería. Vacía a placer. Pase de la muerte. Bate al Pichu Cuellar. Uno a dos. Ahí visteis el error. La transición en salida. Que fue bastante mala. Y Carrasco, pues la verdad que se hizo una jugada muy bonita. Para dejar a Gaby de cara a gol. De cara a empujarla. De cara, vamos, en bandejita de plata. Como se suele decir. Uno a dos. Se aprieta un poco el marcador, chicos. Se aprieta un poco el marcador. Empezaba la segunda parte, pues... Un poquitín cuesta arriba. Minuto cincuenta y siete. Vamos a por la siguiente ocasión. Que sería, pues esta, nada más y nada menos. Minuto sesenta. Tres minutos después. Víctor Rodríguez que se lía con a Morevieta. La recupera Coque. Ojo que salen con todo. Tres para uno. Recupera a Morevieta, pero muy, muy lento. Llega cansado. Falla en la entrada. Y Coque, que lo hace muy bien. Bastante egoísta, pero bueno, mete un golazo increíble. La revienta al palo corto. El Pichu Cuellar llega a tocarla con el antebrazo. En cinco minutos nos da la vuelta a la tortilla. El Atleti de Madrid. El Atlético de Madrid. Y bueno, pues aquí lo visteis. Coque, pim, pam, con un par de giros de cadera y un latigazo seco al primer palo. Consigue igualar el marcador. Tablas dos a dos. Y bueno, había que intentar. Había que seguir remando y había que mover un poquitín el tema de banquillo. Hay que meter sangre fresca. Hay que dar oxígeno, sobre todo, al equipo. Porque el esfuerzo estaba siendo muy grande. Estaban bajándoles la barra de energía a tope. Y los primeros cambios los haría el Atlético. Quitaría a Fernando Torres para meter a Kevin Gameiro. Y nosotros meteríamos a Carlinos Castro por Burgui. Dejando caer a banda izquierda Víctor Rodríguez. Y dejando a Dujechop y a Carlos Castro un poquitín más adelantados. Dicho esto, seguiría también el baile de cambios. No serían los únicos, ya que no habría ocasiones durante unos minutos. Esto fue en el minuto 69. Y en el 72, el Cholo mete a Augusto Fernández por Gaby. Gaby que se va celebrando el haber marcado ese gol. El haber dado la opción a la igualada momentánea en el marcador. Y entra Augusto Fernández, el que jugara en el Celta de Vigo. Más medio campo, más músculo, otro jugadorazo. Tanto en el FIFA como en la realidad, hay que decirlo todo. Y vamos con la siguiente ocasión. Sería esta falta botada por Douglas Pereira. En banda derecha, tira al centro. El despeje le queda a Nacho Cases. Nacho Cases que la parte con pierna izquierda. El paradón de Oblak y el balón que quedaba repelido. Pero Sergio Alvarez estaba fuera de juego. Nuevas sustituciones. Estas no nos las puso en vídeo. Metíamos a Carlos Carmona por Nacho Cases. Y también introducíamos a Xavi Torres por Chop. Bueno, Carlos Carmona quedaría de media punta. Y Xavi Torres, pues, evidentemente, de medio centro. Cuidado con aquí con Xavix. Sacando la pelota por atrás a Augusto. Augusto que falla el error. Falla el pase, perdón. Lo tiene Douglas. Douglas se la deja. Y a Xavi Torres. Carlinos Castro, minuto 90. Carlinos Castro, Carlinos Castro. Carlinos Castro, que tuvo la opción de marcar el tercero. Pero ahí Oblak muy bien. Una mano abajo, terrible. Evito el tanto. Sportingista ahí con eso. Y un bizcocho. Tendríamos este córner. Douglas que intentaría la jugada. Sacaría un buen centro. Oblak la despeja. Nos queda el rechace. Metemos de nuevo el balón a la olla. Pero ya la chica muy bien en la zaga. Señores, hasta aquí fue la simulación. Empate a dos tablas en el marcador. Espero que os haya gustado. Espero que reventéis el like. Lo dicho es si llegamos a los 350 o 400. Y recordad, después del partido tendréis el blog hablando con mi opinión. Dándoos mi opinión sobre el encuentro. Pusha Sporting. Firmo este resultado. Ya os lo digo. Espero vuestros comentarios. Si sois nuevos y queréis suscribiros, sois más que bienvenidos. Y lo dicho chicos, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos y chao. Guaje, guaje, guaje. ¿Cómo es tío? Guaje, 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 guaje. Dámelo. Somos magos del balón y furia. Retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Quini o reventando el campo. Fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. No he jugado al Sporting. Me la suda si me falta a Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es tío? Guaje, guaje, guaje. Guaje, guaje. Guaje, guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.